Desde el cielo a una hermosa mañana Desde el cielo a una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepella Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su pute y su fa Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, al oír cantar A ver María, te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas, muchas almas claman, calma en estos días Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas Y puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha Llena eres de gracia, iluminas en momentos de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi alma Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi alma Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Morena, ser guadalupano es algo esencial Morena, ser guadalupano es algo esencial Menschen les wantzano clas Mere emocional Verад While um he canals Mere emocional Mere emocional Fanculación Mere emocional Mere emocional Mere emocional Mere emocional Mere emocional Mere emocional ¡Suscríbete al canal!